Hola, hola, ¿cómo están? Excelente mañana, qué gusto saludarlos un día más. Hoy es martes 4 de agosto del 2020 y esto es Radio 13 Informa, el resumen informativo de Radio 13 Digital. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live por Radio 13 Digital. Yo soy Debbie García, comenzamos con la información. Un juez negó este lunes amparo a Mariel Helen, ex esposa y presunta cómplice de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, contra una orden de aprehensión por el caso Odebrecht. La resolución se publicó hoy en la lista de acuerdos del Juzgado I de Distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México, aunque el magistrado Jesús Eduardo Vázquez negó desde el 17 de marzo el recurso con el que la mujer buscaba evitar su arresto. El canciller Marcelo Ebrard, a través de un mensaje en sus redes sociales, recordó a las 23 personas que perdieron la vida en el atentado terrorista de El Paso, Texas, en 2019. Por su parte, la Embajada de México en Estados Unidos comunicó que este 3 de agosto se cumple el primer aniversario atroz del crimen de odio en contra de mexicanos inocentes en El Paso, Texas. Destacó que durante este año el Gobierno de México ha actuado con firmeza para defender los derechos de las víctimas y buscar justicia para ellos y sus familias dentro del marco legal estadounidense. Los hechos acaecidos en El Paso hace un año fueron una llamada de atención o una señal de alerta de la importancia que debemos otorgarle a esta idea política, esta doctrina del gran reemplazo de la sustitución de civilizaciones y su expresión junto con otras doctrinas parecidas, conspirativas, xenofóbicas, que organizan una cultura política que pone en riesgo a las comunidades México-Norteamericanas y en general que debe o reclama que le otorguemos una prioridad también política estratégica a esta disputa cultural. La cultura organiza el imaginario político. Entonces, si no hay una respuesta contundente y permanente de nuestra parte, pues nuestras comunidades estarán en riesgo, no solo en Estados Unidos, también en otras regiones del mundo, aunque sí de manera principal en los Estados Unidos. Y recuerdo todos los días, me recuerdo aquella reflexión que me hicieron, cuya síntesis que les acabo de compartir y que yo encuentro muy pertinente y muy sensata. Es decir, me decían, esto va a continuar si no damos una batalla en los ámbitos internacionales multilaterales y en todos los foros que podamos. El que el embajador José Bremer y la embajadora Lucelena Daños hayan logrado que se identificase como terrorismo en la OEA y en su momento en la UNESCO, esta acción el día 3 de agosto del año pasado, pues es un paso decisivo en esa trayectoria que queremos tener, en esa disputa, en ese no permitir. Y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, señaló que el 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021 a distancia, porque por la pandemia no hay condiciones para hacerlo de manera presencial. En México, las clases presenciales solo se darán con el semáforo epidemiológico en color verde. Una decisión de las autoridades de salud informó el titular de la SEP durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. El 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. La pandemia representa uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos, que exige de todos nosotros esfuerzos y actitudes extraordinarios. En este mismo tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo de concentración con cuatro televisoras, Televisa, Teleazteca, Grupo Imagen y Grupo Multimedios, que darán servicio a 30 millones de alumnos con 16 canales. El presidente señaló que el regreso a clases se apoyará en los medios de comunicación, principalmente en las televisoras. Las personas que no tengan acceso a televisión podrán seguir las clases por radio y a través de los libros de texto. Los contenidos educativos se transmitirán de las 7 de la mañana a las 20 horas. En el programa de regreso a clases hay mucha información todavía que se tiene que transmitir para conocer cómo va a funcionar el sistema. Es importante decir que va a llegar a todo el territorio nacional, que es de cobertura amplia, porque se está logrando la integración de las televisoras, tanto de estas cuatro televisoras que tienen cobertura suficiente, como de las televisoras del sector público, el canal 11, el canal 22, 14 y la red de televisoras de los estados. Pasamos a información en temas de COVID-19 en México. Hasta el momento suman 1.011.050 pruebas de COVID-19 realizadas en nuestro país. ¿Pero cómo vamos en cifras de contagios y decesos? Escuchemos. La Secretaría de Salud reporta este 3 de agosto de 2020 que en México hay 443.813 casos confirmados acumulados de COVID-19, 28.741 casos activos y 79.030 casos sospechosos. 48.012 personas han fallecido y el 66.6% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Gobierno de México. La Secretaría de Gobernación lanzó la campaña Migratón 2020 junto con el Instituto Nacional de Migración, que tiene como objetivo donar artículos en buen estado para bebés, niñas, niños, personas, jóvenes y adultos de la población migrante. Entre los artículos que se pueden donar están juguetes, ropa, zapatos, sandalias, libros, revistas y artículos de aseo personal. Lo recolectado será destinado a la población migrante que está albergada en las diferentes instalaciones del Instituto Nacional de Migración. La campaña estará activa del 1 al 28 de agosto. Y Pedro Granados Ramírez, coordinador de protección civil en el estado de Tamaulipas, informó que llegaron los primeros apoyos del Fondo de Desastres Naturales para atender a las familias que fueron afectadas por las inundaciones tras el paso de Jana en Reynosa, Vallehermoso y Díaz Ordaz, solicitado por el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tras la declaración de emergencia y de desastre. Y en otros temas, la Secretaría de Marina informó que personal adscrito a la octava región naval con sede en Acapulco, Guerrero, aseguró dos toneladas 240 kilogramos de cocaína y 500 litros de combustible y la embarcación donde era trasladado el cargamento. Esta es la mayor incautación de cocaína en lo que va del año, tomando en cuenta las cifras de la Secretaría, según informes. La carga era transportada en paquetes y bidones a bordo de una embarcación menor tripulada por cuatro personas cuando fue avistada por la tripulación de un buque patrulla oceánica de la Armada de México. Y escuchen estos para estar muy atentos y no dejarse engañar. El dióxido de cloro comercializado como solución mineral milagrosa y opción para el tratamiento contra el COVID-19 provoca efectos adversos en la salud. Carlos Ruiz Alonso, del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química en la UNAM, precisó que no es un producto con respaldo científico y que su uso se basa en estudios de su efectividad para eliminar virus y bacterias realizados en ambientes controlados y no en seres vivos. Al ingerirse elimina bacterias del esófago y al ser un fuerte agente oxidante destruye células del organismo pero no al virus. Él aclaró. Y miren este lamentable hecho. Un hombre perdió la vida luego de que cayera por un barranco de aproximadamente 50 metros ubicado en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, tras tomarse una selfie. El sujeto, identificado como Héctor Dave Carrizosa Rodríguez, se encontraba practicando senderismo en el conocido como Nido de los Aguiluchos. Pero al llegar al punto indicado y luego de tomarse una fotografía con la cámara frontal de su celular, perdió el equilibrio y sufrió el accidente tras 10 horas de labores de rescate. El cuerpo de protección civil encontraron sin vida el cuerpo. Hay que tener muchísimo cuidado al momento de tomar estas selfies ya que son varios los sucesos similares que han sucedido por la toma de estas selfies. Vamos a información internacional y del mundo. El laboratorio farmacéutico El Lillian Company dio a conocer que está empezando la última fase de un ensayo para estudiar si un tratamiento experimental de anticuerpos contra COVID-19 puede impedir la propagación del virus en residentes y personal de casas de cuidado en Estados Unidos. La fase 3 del ensayo aprobará el tratamiento en hasta 2,400 personas que han vivido o trabajado en una residencia que haya tenido algún caso de COVID-19 diagnosticado recientemente. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó este lunes la restricción del empleo de extranjeros en el gobierno federal, cuya contratación sustituya injustamente a trabajadores estadounidenses con mano de obra foránea y empleos en ultramar, anunció la Casa Blanca. Según el gobierno, esa medida podría llevar a que 200 trabajadores estadounidenses altamente calificados pierdan sus empleos a manos de trabajadores extranjeros con sueldos bajos, contratados con visas temporales. La decisión costará a la economía local decenas de millones de dólares en los próximos cinco años, señaló el comunicado. Hasta aquí las noticias de Radio 13 Informa, pero les recuerdo que el día de mañana nos vemos y escuchamos a las 8.30 de la mañana a través de Facebook Live por Radio 13 Digital. Mientras tanto, quédense con nuestra programación tanto en Twitter, Facebook e Instagram en Radio 13 Digital y no se pierdan las noticias de la tarde con José Luis Arevalo y todo el equipo de 724 Noticias a las 2.30 de la tarde por Facebook Live y Radio 13 Digital. Yo soy Debbie García, que tengan un excelente martes. Gracias por su preferencia. Nos vemos el día de mañana. Bonito día.